¡Luis! Una pequeñita asadita, muy buena. Le he traído el este... ¿Qué? Abre la boca el cabrón. El este... A ver, los que quieran que haya. Pepe Jiménez. ¿Posada qué año? ¿2013? ¿Tocó de infección? Todo bien, amigo. ¿Tocó de infección? ¿Pandelmex? ¿Qué pasó? ¿Posada? ¿2013? ¿Y eso cómo se hace? Nada más, nada más de ease. ¡F단malo!! ¡Francisco Highway! ¿Una posada? ¿ c piel posada? ¿Qué tal ésta? ¡Jajaja! Muy bien. ¡Francisco Ibirich! ¡Francisco Andribez! ¿Francisco Villita? ¡Francisco Villita! ¡Francisco Villita! ¿Untrima G Spirit Yoga? Ja, la Chaim. ¡Vá, a posados! ¿Qué tal? ¡Déi, Chabriche! ¡Muertero! ESFERY! VINUCHICH easy! ¿Ppero un lado paparotti? ¡Mi långa chichito! Llegaron y tocaron a la puerta ¿Quién? ¿Santa? ¿Santa Cruz? No, Santander, venimos a embargar Muy bien Bueno, este es un rato Estamos pasando muy a gusto Este Saludad Josada 2013 Josada la mitad Está completa Porque estamos a la fecha ¿A qué va? Aquí con el compadre Claro, Josalito El compadre El día de ahora Que nos pasaba gustos ¡Ay!